A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net. Un agradecimiento a los organismos de socorro, a la Policía Nacional y al Ejército, y un agradecimiento especial al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque, la señora Vicepresidenta. Gracias, doctora Marta Lucía, por hacer presencia hoy en Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, al doctor Diego Molano, nuestro padrino en el departamento, y a todos los funcionarios del Gobierno Nacional. Sumado a este esfuerzo y a este trabajo que se hace de manera coordinada y articulada, quiero informarle a todos los nortesantandereanos que desde el mes de septiembre venimos atendiendo esta ola invernal. Se han asignado más de 2.500 millones de pesos desde el Gobierno Departamental, no sólo para fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de socorro, defensa civil y cuerpo de bomberos voluntarios de Norte de Santander. El día de ayer hicimos giro directo a las alcaldías municipales por 1.200 millones de pesos para fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a la situación de emergencia que se presenta en las vías secundarias y terciarias de nuestro departamento. De la misma manera, en un esfuerzo que se hace desde el Gobierno Departamental, a partir del día lunes pondremos en funcionamiento tres combos de maquinaria amarilla para atender las emergencias en las vías secundarias de Norte de Santander. Esta maquinaria amarilla corresponde a una dotación que se hizo desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que está a cargo de la Gobernación del Departamento. De la misma manera, informarle que en el día de hoy hemos propuesto para avanzar en la atención estructural de las personas que perdieron sus viviendas en el municipio de Cúcuta, una posibilidad de asignarle 5.000 millones de pesos a un proyecto de vivienda para poder atender y darle una solución a esas personas que lo han perdido todo en el sector de la Comuna Número 8. Y de la misma manera, con la Corporación Autónoma Regional, Corpo Honor, 2.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos que pondrá la Corporación y 1.000 millones de pesos que pondrá la Gobernación de Norte de Santander para obras de mitigación en donde se requieran. Esta es una acción que corresponde al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y a una articulación entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y las administraciones municipales, y en especial con la Administración de San José de Cúcuta. Muchas gracias.